Hola a todos, les mando un cordial saludo, gracias por estar nuevamente en una charla que le dedicamos a este texto del maestro Paramahansa Yogananda, que es el texto de afirmaciones científicas para la curación. Hemos venido revisando toda la teoría de la curación que comparte este maestro tan querido. Él ya nos explicó cómo es que la curación efectiva viene acompañada de lo que pensamos, de lo que sentimos y vamos a estudiar hoy cómo es que se deben de hacer las afirmaciones, porque él ya nos explicó cómo es que al repetir de forma audible, de forma constante, con ciertas técnicas, algunas afirmaciones, estas pueden llegar a lo más profundo de nuestra mente y volver a grabar o a poner un pensamiento contrario al que está generando esa apariencia física. Entonces, recuerden que, bueno, para trabajar esto hay que tener sobre todo fe y saber cómo hacerlo. El maestro da algunas recomendaciones que vamos a ver aquí hoy. Vamos a ver al final dos afirmaciones y en la siguiente charla veremos las demás tratando de comprenderlas antes de hacer el ejercicio de la repetición de las afirmaciones. Lo primero que dice el maestro es que hay algunas reglas preliminares. Por supuesto, él recomienda sentarnos enfrente del norte o el oeste. Esto tiene que ver con las corrientes que fluyen a través de estos puntos cardinales. Entonces, ustedes ahí con la brújula pueden ir, pueden ver y poner su silla al norte o al este. Dice que se recomienda tener una silla de respaldo recto sin soportes para los brazos para que ustedes puedan estar cómodos con las palmas arriba de los muslos. Y él recomienda cubrir la silla con una manta de lana porque dice que esto aísla el cuerpo de ciertas corrientes magnéticas de la Tierra que generalmente nos están ligando continuamente a percepciones materiales. Entonces, él nos dice al final que esto es importante que se observe todo esto para que salga todo de la mejor manera. Pero bueno, cada uno de ustedes irá adaptando lo mejor que pueda su espacio para poder hacer estos ejercicios si les interesa. Otra recomendación es cerrar los ojos y concentrar la atención en el bulbo raquídeo, que es la parte posterior del cuello. Después vamos a ver que el maestro nos dice que dependiendo de la afirmación, si es una afirmación de carácter intelectual, él manda la atención al entrecejo. Si es de carácter emocional, al corazón. Por eso dice que esto se hace, salvo que en las instrucciones específicas se indique otra cosa. También hay que mantener la espalda recta, el pecho bien erguido, el abdomen retraído, es decir, no relajado por completo, pero digamos sí con cierta tensión. Y él nos dice que hay que inhalar profundamente y exhalar luego el aliento repitiendo esta operación tres veces. Si ustedes buscan en YouTube meditaciones guiadas del Servilization Fellowship, van a encontrar varias que están llevadas a cabo por gente que forma parte del movimiento del maestro. Y entonces, por ejemplo, ellos te enseñan a respirar en donde uno inhala, retiene, y después de retener y de mantener en tensión el cuerpo, se exhala durante tres veces. Ellos hacen algo así como inhalar, retienen, vibran y hacen ah, ah. Ahí viene la muestra, y esa operación la repiten tres veces antes de empezar a meditar. Entonces, esas meditaciones guiadas del Servilization Fellowship, la verdad es que también vale la pena trabajarlas. Nos dice que a partir de esto hay que relajar el cuerpo y mantenernos inmóviles. Lo más que se pueda, ¿verdad? Se recomienda, pues, hacer un esfuerzo por dejar de lado pensamientos inquietos y quitar la tensión de sensaciones corporales, de cualquier situación térmica auditiva. Mucha gente lo que hace es centrarse en la respiración un tiempo, ¿verdad? Centrarse en simplemente tener sus ojos cerrados, ver al frente. Si pasa un pensamiento, tratar de no identificarse, pero sí necesitamos un tiempo para poder entrar en este estado. Algunas personas, por ejemplo, José Trigriño Neto, dice que para empezar a meditar, algo que puede ayudarnos es orar en voz alta, ¿no? Porque la repetición de alguna oración continua nos hace estar concentrados y, en consecuencia, más relajados. Algo interesante que comparte Yogananda para los que están trabajando curación es que no debe pensarse en el tipo particular de curación que se necesita. Es decir, tú vas a hacer este trabajo, pero vas a dejar que esa inteligencia superior en ti, que es la presencia yo soy, la mona del alma, actúen en lo que tienen que actuar, ¿verdad? Porque a veces, no sé, la gente considera que requiere una cura en la rodilla, pero en realidad su ser está requiriendo una cura en su emoción, ¿no? A lo mejor en el orgullo, necesita simplemente poder observar que es orgulloso para que algo pueda retirarse del cuerpo físico. Entonces, nosotros no debemos imaginar que queremos que pase, ¿verdad? A veces simplemente se va a abrir una percepción en nosotros para que podamos observar algo y esto mismo va a hacer que la situación mude y sanemos o algo va a ser milagroso y simplemente las células van a cambiar. Entonces, no hay que forzar ni tener una expectativa sobre esto. Por supuesto, hay que tratar de desechar cualquier ansiedad, obviamente toda falta de confianza y de preocupación. Es importante tomar conciencia en forma serena y confiada de que la divina ley opere efectivamente y es omnipotente. Por lo tanto, se debe impedir que la duda o la desconfianza hagan presa de la mente la fe y la concentración. Por el contrario, permite que la ley opere sin ningún obstáculo. Entonces, ustedes saben que para empezar a trabajar esto, si no queremos simplemente estar pues dejando por ahí pasar el tiempo repitiendo mecánicamente, lo primero que debe de suceder es tener confianza. Porque recuerden que ya nos habló el maestro, que es a través del verbo, que es a través de nuestra intención mental, que nosotros vamos generando nuestro mundo. Entonces, nos dice, imprímase en la mente el pensamiento de que todos los estados corporales están sujetos al cambio y que son curables. Eso es muy importante. Es importante tener bien, bien presente que todo puede curarse. Todo requiere de cura y todo puede curarse. Generalmente, cuando nosotros tenemos una situación, algún malestar físico, ahí mismo viene la cura. En la prueba que nosotros recibimos, ahí mismo nosotros encontramos la forma de curarnos. Por lo tanto, hay que tener presente que es solo una idea esta apariencia física y que esto constituye una ilusión. Por lo tanto, nosotros podemos deshacer esa ilusión a través de las afirmaciones y de tener fe. Pero si esto se hace con temor, si se hace dudando, etc., pues no va a servir de mucho. Bueno, él dice que en cuanto al tiempo, que esto luego tienen dudas muchas personas, no dicen cuánto tiempo hago esto, que se recomienda. Él dice, usted debería hacer estas afirmaciones en el momento de despertar o en el periodo de somnolencia que precede al sueño. Bueno, si tuviera que hacerse en grupo, se debe de hacer cuando es propicio, ¿verdad? Pero él recomienda en la mañana, ¿verdad?, para empezar el día, porque seguramente ustedes ya han estado en esa situación. Cuando uno despierta, apenas va a empezar el día. Estamos en otro sentido, ¿verdad? Estamos en otra vibración y tenemos ahí como un puente, ¿no?, para acceder a ciertos espacios en nosotros que ya sumergidos en la vida cotidiana no logramos tocar. Y lo mismo en el intervalo entre dormir y ya caer en el profundo sueño. Entonces, ahí hay un intervalo en donde podemos tocar algo profundo en nosotros. De hecho, pues cada vez que nosotros vamos a dormir, no deberíamos de pensar como que se corta la vida, sino que hay continuidad de conciencia ahí. Porque justamente es el espacio en donde vamos a estar en mayor contacto con nuestra propia alma o nuestro propio ser, sin la presencia del cuerpo físico tan presente, ¿no? Entonces, bueno, se recomiendan estos dos momentos. Obviamente, si no podemos, nos ponemos en cualquier otra hora del día. El lugar, pues un lugar silencioso, tranquilo. Si es un local ruidoso, bueno, pues habría que ignorar los ruidos y dedicar la atención a la práctica de las afirmaciones. Pero siempre es bueno, como nos recomiendan en Metafísica, tener un sitio donde hacer las afirmaciones, porque ustedes saben que ese sitio se va a ir cargando. Ese sitio se va a ir haciendo como ese campo de fuerza en donde si nosotros entramos, si nosotros estamos viviendo ahí, vamos a sentir cómo está, cómo esos códigos que nosotros generamos a través de las afirmaciones, ahí se quedan. Entonces, de preferencia, ¿verdad?, que sea un sitio confortable para hacer esto en la medida de lo posible. El método. Él nos dice que antes de comenzar a practicar las afirmaciones, limpiemos nuestra mente de inquietud y toda preocupación. Entonces, podemos respirar, darnos cuenta que esto es un momento que es necesario dedicarnos para nosotros, que de esto depende nuestra salud, nuestra bienestar. Se debe de elegir una afirmación que se necesite y él nos dice que primero hay que repetirla en forma completa, empezando en voz alta y después hay que ir bajando progresivamente la voz, mientras la repetición se hace a su vez más lenta hasta acabar en un murmullo. En estas meditaciones del Ser Realization Fellowship, ustedes van a ver esto, se empieza en voz alta y se va bajando hasta que llegamos a un susurro. Dice que a partir de esto deberá continuarse, repitiendo la afirmación en forma mental solamente o sin silencio, ya sin mover labios ni lengua, hasta que se sienta que se ha alcanzado una profunda e ininterrumpida concentración. En este periodo no debe caerse en un estado de sopor, sino que debe existir una profunda continuidad del pensamiento, un pensamiento que fluye sin interrupción, es decir, usted no está adormecido, sino que está atento, pero muy relajado, repitiendo aquella afirmación ya en su mente. Si esto se continúa haciendo en la forma mental, ahondando aún más, va a surgir una sensación de paz y de dicha, y durante este estado de onda concentración, pues nuestras afirmaciones se van a sumergir en la corriente del subconsciente y después van a retornar a la esfera de la conciencia reforzadas con el poder de influir sobre la mente consciente a través de la ley del hábito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos yendo como a esa parte profunda de nosotros mismos, eso va a tomar fuerza y eso va a ayudar a que se grave, ¿verdad?, en el lugar correcto, una nueva, digamos, un nuevo patrón, un nuevo padrón de esta afirmación que va a trabajar en la ley del hábito, porque ustedes saben que un hábito es una repetición de algo. Entonces, por ejemplo, ¿no?, diría George Ivanovich Kurshev, la mejor manera de romper con un hábito es cuando uno cambia algo, ¿no?, dejas de repetir eso. Entonces, justamente a través de la repetición es que vamos a generar ese cambio en algo que ya ha sido grabado en nosotros. Pero lo más importante es no tener ninguna duda para que veamos este milagro que está comandado por la fe científica, ¿no? Si ustedes quieren como acercarse de manera científica a este tipo de temas, pueden estudiar todo lo que comparte el maestro Paramahansa Yogananda, particularmente en la meditación vipassana, porque en esta parte de la meditación vipassana y en la teoría de Gautama Buda, él nos explica cómo es que nosotros vamos eliminando los sankaras a partir de estar tranquilos y quietos en cuanto al consciente. Entonces, bueno, en este sentido, él nos va a explicar también que las afirmaciones que comparten el texto, pues, ¿de dónde vienen? Dice, pues, son inspiradas por el alma, ¿verdad? Son afirmaciones que están saturadas de esa inspiración por el ser interior del maestro. Entonces, van a ver que son afirmaciones muy lindas y ellas equivalen a semillas, ¿verdad? En realidad, semillas que deben ser sembradas, ojo, y la tierra, paz, supraconsciente, y tienen que ser regadas por la fe y con la concentración, las cuales crearán las vibraciones internas activas que promoverán la germinación de las semillas. Entonces, aquí viene esa idea del orar sin cesar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es repetir estas afirmaciones sin cesar y vamos a mantener vibrando una idea evolutiva que para nosotros sea necesaria o prudente en ese momento. Entonces, bueno, debemos, como nos han siempre recomendado en Metafísica, que estos ejercicios se hagan en calma, ¿verdad? Que estemos tranquilos, que estemos trabajando en paz, que no exista apuro, etc. La verdad es que si no se logra de una primera vez, tal vez puede ser que orando uno entre en un estado diferente de tranquilidad y ahí empezar a hacer las afirmaciones, no hacerlas con sentimientos negativos, ni con miedo, ni nada por el estilo. Esta semilla de la afirmación tiene que ser una semilla en buen estado, es decir, debe estar libre de defectos, de duda, inquietud y falta de atención. Vean que es un reto trabajar en este método porque tú debes de tener la plena seguridad que aquello que estás repitiendo es. Y solamente tú lo vas a sentir en tu interior cuando estés bien, bien seguro de eso, ¿verdad? Se tiene que centrar no nada más en la mente, sino en el corazón. Tienes también que sentir aquello que estás diciendo y uno tiene que repetirlo de forma concentrada, serena y devota y regarse con una repetición siempre fresca y profunda con una fe ilimitada. Estos ejercicios entonces están hechos para que se repitan y se repitan y se repitan cuántas veces, pues las que para ti sean necesarias para sentirte bien, para sentir que eso ya está vibrando en tu interior y tú solo lo vas a saber. Pero es importante evitar la repetición mecánica, ¿verdad? Hay gente que va, se sienta y simplemente repite, pero su mente está en otro lado, su emoción está en otro lado y, bueno, eso no va a tener como mayor efecto, ¿no? Estamos ahí como simplemente desperdiciando nuestra energía. Entonces, por eso nos dice el maestro que es importante seguir todas estas recomendaciones, pues para que esto sea, pues digamos, fructífero, ¿verdad? Él nos dice que hay etapas de este cántico mental, de esta repetición de las afirmaciones y se nos dice que se deben de repetir en voz alta, con una entonación apropiada, bajando luego el tono de la voz hasta acabar en un susurro, pero recordar que esta práctica debe hacerse con concentración y devoción, pues quienes crean serán curados por medio de la práctica de estas afirmaciones. Recuerden afirmaciones como yo soy, la resurrección y la vida, todo eso, todos los decretos que nosotros hacemos con devoción, verdaderamente sintiéndolos, eso va a manifestarse en nuestro mundo. Por lo tanto, después él va a hablarnos de por qué muchas personas cuando meditan dicen OM, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos al usar este sonido, porque ustedes saben que es muy poderoso y es generador. Entonces, nos dice que esta repetición del OM también se debe de volver interrumpida y automática, porque cuando las profundas vibraciones internas de las afirmaciones se transforman en realización, implantándose en las mentes consciente, subconsciente y supraconsciente, se ha llegado a la práctica de la afirmación supraconsciente. El cantar supraconsciente consiste en mantener la atención fija en forma ininterrumpida en la verdadera vibración cósmica, que es el OM, y no en un sonido imaginario. Entonces, él nos dice, ¿verdad?, que a través de estas repeticiones, en algún momento vamos a llegar a poder como sentir, ¿verdad?, esta vibración del OM, que es como la transformación a la que deben de llevar las afirmaciones. No se recomienda nada más estar diciendo OM sin la mente positiva, hacerlo porque sí, pues porque ya es un sonido completamente poderoso y generador, ¿no? En este sentido, él nos va a decir que, dependiendo del tipo de afirmación, nosotros deberíamos de llevar nuestra atención, si fueran afirmaciones de voluntad, en el punto medio entre las cejas, ¿no?, lo que le llaman tercero. Si son de carácter intelectual, en el burborraquídeo. Y si fueran de carácter de fervor o emocional, en el corazón. Entonces, vean cómo todo coincide, ¿verdad? La voluntad se siente mucho así en el entrecejo. Toda la parte cardíaca nos lleva a esta parte emotiva. Entonces, traten de ver qué tipo de afirmación van a hacer y dónde debería de ir la atención. Y finalmente nos dice que la fe absoluta e inquebrantable en Dios constituye, ojo, el supremo método de curación instantánea. Debemos saber que estas afirmaciones están inspiradas por el alma, es decir, inspiradas por Dios. Y nosotros no debemos de dudar de ese maestro interior, de ese maestro que vive en nosotros y que tiene la capacidad de curar todo. Por eso nos dice, y el más excelso y productivo de los deberes humanos consiste en realizar un constante esfuerzo por despertar una fe semejada. Yo aquí les traje algunas afirmaciones que están en el texto. Hay muchas, pero yo elegí estas dos simplemente para que las veamos por ahora. Y ustedes pueden intentar con estas o bajar, escuchar estas meditaciones que se tienen en YouTube, que hace el Cervalization Fellowship. Es muy importante que sí utilicen las del sitio. Hay meditaciones para la paz, para la prosperidad. Y, por ejemplo, en esta meditación se dice, refiriéndose a Dios, tú estás en todo y doquier estás tú. Allí está la perfección. Tú habitas en el altar de cada célula. Tú habitas todas las células de mi cuerpo y ellas están sanas y perfectas. Vean cómo aquí es un reconocimiento de que Dios está en nosotros, de que comanda todas y cada una de nuestras células y eso produce salud. Entonces, tendríamos que repetirlo en voz alta varias veces y después empezar a bajar el volumen, bajar el volumen, hasta que simplemente hagamos una repetición mental de esto, ¿no? También les traje esta para las personas que trabajan, no nada más un dolor de garganta o mucosa, así como así, ¿no? Sino tener estos órganos en nosotros sanos, ¿no? Ya sea porque no hablamos correctamente, ya sea porque dijimos algo que no. No, nosotros podemos decir, tú estás en mi garganta, tú brillas en mis mucosas y en mi abdomen habitas. Ellos están sanos, pues tú estás en ellos. Tú titilas en mi columna dorsal, estás sana, sana. Tú fluyes en mis nervios, están sanos, sanos. Tú flotas en mis venas y en mis arterias flotas, están sanas, sanas. Eres fuego en mi estómago, fuego en mis intestinos y están sanos, sanos. Hay muchas afirmaciones. Ustedes pueden encontrar el libro de forma gratuita en internet y elegir una. Nosotros estaremos compartiendo seguramente algunas pronto para ya cambiar de tema y seguir con otro texto del maestro. Espero que esta charla haya sido de utilidad para todos ustedes. Recuerden que la salud, la conciencia de la salud se trabaja siempre y justamente es lo que debemos tener, no importando lo que esté manifestando nuestro cuerpo físico. Lo más importante es vivir con conciencia de la salud de Dios en nosotros, tratar de investigar por qué nos sucede lo que nos sucede, en dónde ha estado nuestra mente, etc. Les mando un cordial saludo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.